¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estaban? ¿Quedarán? Entre no me olvides, te deje nuestros abriles olvidados En el fondo del placard del cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió a nadar Y a volver al hogar para poder comer Flaca, no me claves tus cuñales Por la sal, tan profundo No me duele, no me asume ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!